Si te acuerdas de mí, de aquel lugar De las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Ven juntos ya de nuevo en el rincón de ayer Qué maravilloso hay que volver Todos ya los dos con este sueño Y háblame si te acuerdas A la vez ¡Ve! 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 Ve! ¡Ve! 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 Se le ocurrió al ingeniero Armando Cepeda, él tuvo pues la idea de tuvele fiebre amarilla y los demás. Bueno, ¿por qué? Lo que sucede es que la música es eso a todo nivel de público. Pancho, Pancho López, tan fuerte como un león. Yo soy guanacto, sí señor, yo soy guanacto. Él le perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero. Se le perdió la cartera. No me pinches con cuchillo, pínchame con tenedor. Te estamos invitando que bailes con nosotros al ritmo de la fiebre. ¿Qué le pasa niña Conchita? ¿Por qué está tan enojada? ¡Ay, arrepentida! ¡Fíjate que no me ha mandado el mamón! Y bueno, te podría mencionar pues otro tema más por ahí. Hacen experiencias fabulosas las grabaciones, pero quizá más que todo las giras. Sobre eso, ¿por qué no lo sabes? Bueno, sí, las giras de la fiebre, te diré que la primera gira la hizo la fiebre a los dos meses de haberse iniciado el grupo a la ciudad de New Orleans. Y a partir de ahí pues hemos caminado quizás casi 50 giras a los Estados Unidos y a diferentes países del área. El primer grupo también que se presentó en Canadá. Y bueno, te podría mencionar pues también... Ahora, sé que fueron a Europa. Sí, por supuesto. Fue una de las metas de que la fiebre se había trazado hace ratos. Incluso yo un día dije, pues bueno, no, no es posible que el grupo vaya a terminar pues en ir a Europa, ¿no? A ir a conocer, por lo menos. Y pues un buen día pues nos llegó la oportunidad. Creo que ha sido pues uno de los viajes más o menos olvidables de la fiebre amarilla, pues el haberse presentado pues ante público diferente, otra raza como no son los italianos. En este momento iniciábamos nuestra caminata para conocer lo que fue antiguamente el Coliseo Romano. Una obra maestra para nuestros hermanos de El Salvador. Un saludo desde el Coliseo de Roma. La Puerta de los Césares. Y la versatilidad de la fiebre se ponía de manifiesto siempre con diferentes ritmos de diferentes partes del mundo. El grupo siempre se ha caracterizado por tocar todo género de música. ¿Alguna vez ustedes planificaron tocar con una orquesta sinfónica fuera del territorio nacional? Bueno, no, hasta la fecha pues hemos tenido unas breves pláticas con gente de la Sinfónica de Guatemala. Pero pues todavía no se ha concretizado nada. Y todo pues ha sido raíz de las experiencias que hemos tenido con la Sinfónica de acá en nuestro país. ¿Cuántos conciertos hicieron ustedes con la Sinfónica? Bueno, alrededor de cuatro conciertos hemos logrado fusionar con ellos. Tocando pues música rock mezclada con un poco de música clásica. La experiencia pues ha sido pues emocionante. ¿Eso ha sido emocionante? Tener pues 80, 90 músicos. Músicos en el fondo, en tres vestidos informales y los demás así con bracket. Sí, bueno, es una experiencia realmente pues te lo digo inolvidable. Nos cabe el orgullo pues de que creo que somos el único grupo de rock o el grupo popular que hemos tenido la oportunidad de fusionarnos con la Sinfónica. Y para cerrar con broche de oro este grandioso show, les presentamos a Carmela y Rafael. ¿Es cierto que Jorge Rivera accedió a presentarse con ustedes recientemente en esta celebración? Claro, por supuesto, recientemente pues invitamos a Jorge a que celebrara con nosotros los 24 años. Pues él aceptó gustosamente, ya que con Jorge pues siempre mantenemos una relación pues muy amistosa, muy estrecha, muy de hermano. Y pues él se sintió emocionado, ¿no? El Liverpool estaba... El Liverpool ese día explotando. Fiebre con los 24 años que han sido historia y aún comienza esa historia. El fiebre se va a mantener por más y más tiempo en el ojo y oído del público. Carlitos, ha sido un placer tenerte acá en Variedades del 6. ¿Algo más que agregar? Bueno, no, las gracias sinceras a todo el público ya que pues Fiebre Amarilla tiene los 24 años. Gracias a ustedes. Hemos tenido en Variedades del 6 a Carlos Peraza, miembro de Fiebre Amarilla. Y continúen con el programa.